Los conductores, sin embargo, parece que no aprenden de estas tragedias. 243 carros han sido inmovilizados este fin de semana en Bogotá a personas sorprendidas conduciendo con algún grado de alcohol. Solamente en los operativos de la noche del sábado, las autoridades distritales y la Policía de Tránsito de Bogotá encontraron 62 conductores con algún grado de alicoramiento. Además de la inmovilización del vehículo, los conductores deberán pagar una multa de 850 mil pesos y serán castigados con la suspensión de la licencia de conducción entre seis meses y cinco años. Esto dependiendo del grado de alcohol que les haya sido encontrado.